saludos mi raza como andan hoy quiero pedirle su opinión a todos ustedes este hemos estado ya pensando en irnos para méxico ya ya veníamos por un tiempecito ya ya se llegó el tiempecito entonces ya yo creo que ya vamos a empezar a regresarnos este nomás que quiero que ustedes me digan a toda la raza de edad de méxico que me digan si me conviene no me conviene cómo están las cosas por allá hay gente que me dice no pues yo que tú la neta me iba para méxico no otros me dicen hoy lo que tú la neta me quedaba aquí en eeuu está bien nadie te hace nada todo está tranquilo trabaja tienes tu carrito pagar tu renta para subirle todo pero de ahí para allá si trabajo uno más más matadillo tantillo pero allá también hay que trabajar también lo más que hay que ganar menos allá entonces pues me dicen no hay gente que hay gente negativa que siempre va a estar ahí diciendo esto te van a hacer lo otro y el otro y los y posible tanto que te dicen uno si se la cree ya piensa uno que a lo mejor sí y pues uno no sabe un planeta no lo sabe yo ya tengo que ya dos años ya dos años por acá y pues todas maneras es lo mismo siempre ha sido lo mismo tengo que trabajar tengo que pagar la renta tengo que todos hago sigo haciendo vídeos gracias a dios todavía tenemos la página y al 100 y mucha gente me dice que extraña lo veo de la del rancho que me vaya que vaya a ser de los enredos y si quiero la neta si quiero porque aquí si está bien y todo no me estoy quejando para cualquier que vaya a empezar a abrir el ya saben no me estoy quejando estoy diciendo no más lo que es aquí si está todo bien y todo trabajo mucho pero los fines de semana son aburridos aquí nomás se la pasa uno pues no hay mucho que hacer nomás puede echar cervecilla y no y en méxico es diferente en méxico te vas que a la plaza bueno en los aquellos entonces ahorita pues hay que tener precaución pero como quieres mejor porque ya te vas a la plaza por ejemplo de tu pueblito no vas a estar ahí con toda la gente junto puede estar lejecitos uno de otro la raza te puedes ir al río que te vas a meter al río no está ya no te vas a contagiar te vas a ir por a caminar al cerro a trabajar en la milpa la cosecha a trabajar sembrando cosechando abonando limpiando la milpa viendo tus vacas bien tus animalitos pero el fin de semana eso es entre semana el fin de semana no te vas a echar una paleta te tomas una cerveza con una mesita de billar si te gusta el billar por allí andas toma un refresquito los que no toman cerveza compras tu mandadito y te vas a otras para tu casa los que vivimos en el en el rancho gente que vive en el mismo pueblo ya se les da igual salir a la calle o no salía se la pagan en la casa pues si les digo mi raza ustedes qué opinan quieren que estaría mejor para mí me voy para méxico o de una vez ya nos quedamos aquí total de todas maneras a donde quiera que vaya nos hay que trabajar donde quiera que vaya nos hay que tener problemas siempre hay que estar navegando con algunas gentes siempre todo y todo pero ustedes como la ven si usted tuviera mis zapatos se iría o se quedaba hay gente que si llegas allá luego luego ya te van a esto te van a caer y si no me voy como quiera aquí también estoy igual no puedo salir no pudieron a muchos lados está todo en cuarentena pues tengo que estar aquí en la casa al cual cuarentena de agarras el cerro esto es un rifle citó un 22 citó te vas al cerro no vuelves en toda la tarde vuelve hasta la noche si quieres y aquí para dónde le das a un tras distraer a distraer te vas al parque está bien duras un ratito por te aburre ahora vas a no sé a mí me gusta mucho el billar voy un ratito al billar te aburres estás en la casa en televisión ya netflix ya no sabes qué película ver porque ya las viste todas y las que no has pudo ver porque están en inglés cocinamos ahí hacemos un aquí no echamos un cervecito todo hasta allí no más entonces mi raza que nos va a tocar que irnos pelando hay para nuestras tierras a volver a hacer vídeos picudos a volver a andar en la mamalona me está esperando ya muy bien y a poquito primeramente dios no más voy a esperar a ver que más o menos que me que me aconsejan ustedes los seguidores que me quieren que me aconsejan en los que no me quieren también yo sé que van a desearme mala vibra pero pues de todas maneras muchas gracias me voy a méxico o me quedo aquí en estados en mi raza que hago ustedes díganme allá se extraña a andar allá yo miren yo soy fanático de mis propios vídeos no pongo los vídeos que decía ya hay nombre es otro rollo allá me salían hasta más cosas aquí ya a veces digo pues que ahora que voy a hacer que voy a decir pero siempre sale siempre sale un tema siempre le pasan muchas cosas y a veces uno las publica hay muchas cosas que no publica pero hay cosas que es bueno pues esto sí lo voy a publicar me pasó esto y esto lo voy a publicar pero hay cosas que te pasan y esas irá sólo tú las aves y sólo te quedas con ellas así que saludos a toda mi raza me voy o no me voy para méxico ustedes digan y a poquito por allá nos vemos o por aquí nos vemos que nos seguimos quedando o por allá nos vemos pasar todo semana santa cuarenta todo el rollo allá en el todo el mes de mayo el mero calorón a por orilla el río hasta es más vivimos aquí desde la playa esto nos podemos ir a la playa pero que está cerrado otra vez me vuelven a dar el bajón no